Hola, muy buenos días, espero que estéis todos muy pero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a este Marvel Avengers. Hoy hemos estado jugando sin grabar unas cuantas misiones para coger un poco de ritmo y también para evitar misiones que eran más dentro del quimera, eran un poco más aburridas. Entonces he decidido no subir esas partidas guardadas y pasar directamente a las misiones de campaña que ahora mismo estáis viendo en pantalla. Se supone que en esta misión tenemos que ir a buscar al señor Stark en una finca de su familia y para ello me acompaña también el Dr. Banner o el Increíble Hulk, como prefierais llamarlo. Vale, vamos para allá. Vamos corriendo. Vale. Hemos conseguido destrozar por aquí. Hacemos así. Nos vamos por aquí. ¿Qué es lo mejor de Serho? ¿Algo te tiene que gustar? Deberíamos centrarnos en el puente elevadizo. ¿Qué vas a hacer? ¿Quedarte ahí en silencio todo el tiempo? Sí, una gran idea. Tú mismo. Más rocas. No... Oh, oh... Vale. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Puedo ver Golden Akers? Más o menos. Genial. ¿Entonces puedes saltar y bajar el puente? Pues claro. Puedes saltar esto. Conseguido. Bajando el puente. Pase. Supongo que necesita energía. Vale. Vale. ¿Vale? Concedo el paso al majestuoso castillo de Sir Stark. Bien, calma. Buen trabajo. Ese que está despierto al menos. ¿No es esa una de sus cinco mejores canciones para meter... cañes? Sí. La famosa número cuatro. Hola, Golden Akers. Uf, pues esto está en ruinas, ¿eh? Ah. No puede ser aquí. Acabemos con esto. ¿Y Tony Stark? ¿El gran Tony Stark vive aquí? Eso parece. ¿Tony? ¿Eh, Bruce? ¿Noche larga? Sí, de cinco años. Al menos... está tranquilo. Lo estaba. Yo... ¡Eh! Aparta. Hola, lo siento. ¿Quién eres? Kamala. Vale. Kamala. Tu amigo está en mi lista de gente que me cae mal. Vale. Me emberezco. Sí, vaya que si te lo mereces. ¿Son los Avengers un peligro para la sociedad? Esa era la pregunta, Bruce. Esa era la pregunta. ¿Pero lo comprobaste siquiera? ¿Lo comprobaste? Fue un robo, Bruce. No. Fueron más listos. El reactor terrigeno era inestable. Y tú lo sabías. Y aún así lo hiciste desfilar delante del mundo entero. ¿Y qué? ¿Nos rendimos? No nos rendimos, Tony. Solo... Fallamos. Al menos yo puedo admitirlo. No. Le fallamos. A él. Le fallamos. Supongo que está hablando el capi americano. No sé cuánto tiempo vas a seguir enfadado conmigo y la verdad no me importa. Tarda lo que necesites. Pero la chica es inhumana. Fue cosa nuestra. Necesita tu ayuda. Yo, 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 no puedo. No puedes. ¿Me dejas tirada? Oye, no te lo tomes como algo personal. No, esto se lo hace a todos. ¿Verdad? ¿Y por qué no echas un vistazo alrededor? ¿Eh? Yo apenas me las apaño. Esto es un error. Mira, en eso estamos de acuerdo. ¿Vais a mirar hacia otro lado? Prendieron una trampa. Motaron al capi. ¿Te crees que no lo sé? ¿Eh? He revivido ese día en mi cabeza miles de veces. Los Avengers se llevan las culpas a pesar de salvar el mundo. Y ese cabrón de Tarleton se va de rositas. ¿Y sabéis qué? A nadie le importa. A nadie. Todos necesitaban culpar a alguien. Y él les dio a alguien. Así que, a menos que tengáis pruebas contundentes, os sugiero que salgáis de aquí. ¿Qué es eso? Pruebas. Más vale que sean buenas. ¿No me lo podríais haber dicho antes? No, no, no. No te sientes en el sofá. Sigues en la lista. ¿Dónde lo has sacado? Adiviné tu contraseña en un blog. Impresionante. Tío, tu contraseña era Soy Iron Man. ¿Sí? ¿No la cambié? Hijo de... Sé que está incompleto. Hay toda una carpeta en el servidor de IMA. No, no. Aquí hay más. ¿Qué? Sí, mira. Lo han cifrado para que parezca un archivo corrupto. En unas horas tendré el resto. ¿Qué es esto? ¿Quién es bailarina? Oh, no. Hay que salir de aquí. ¿Qué? ¿Conoces a esta ridícula fan del ballet? Me ayudó a salir de Jersey. Y lo conseguí porque me advirtió sobre IMA. ¿En serio? ¿Bailarina? Mira, deberíamos irnos. Ya. Vale. Yo sería hombre bala. Vale. Tengo que vestirme. ¿Tienes armadura? Sí. Podría ser. No sé. ¿Qué crees? Voy a ponerme algo menos cómodo. A ver. Por aquí. Por acá. A ver qué encontramos. Estaba claro que Bruce iba a intentar cargarme con la fan descarriada. ¡Ah! ¡Me encaché! Vale. Parece que bailarina decía la verdad. ¡Ah! Veo que te han encontrado, Bruce. Vale. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Ah! No me juzgues, abuelo. Hago lo que puedo. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Armadura o algo? Vale. Perfecto. La máquina voladora de la bisabuela. Sigue siendo una belleza. No puedo decir. Las botas. Vamos a despegar. Más aguafiestas. ¡Hora, chicos! Qué chulada, ¿eh? Qué chulada. Como en los viejos tiempos. Voy a necesitar el casco. A ver, tiene que estar por aquí. Un casco de piloto sería una jaja. Menos mal que no tengo vecinos. Ahora mismo querrían matarme. A ti te encantan las entradas triunfales, Stark. ¿Qué te ha parecido? Te doy un 7 de 10. Me alegro de verte, Giorgito. ¿Has entrenado? ¿Has robado alguna otra empresa millonaria? Solo la tuya. Solo la tuya. ¡Eh! Esa ventana la vas a apagar tú, Tarleton. ¿Esta es tu casa nueva? Esperando más espejos. Me he deshecho de todo lo que da malas vibraciones. Adivina en qué montón estás. Te entrega a la niña, Stark. ¿Y entonces me dejarás en par? Ah, señor Stark. Era broma, chica. Quédate con el amable caballero de la serie. La niña necesita nuestra ayuda. Bueno, no sé. Yo la veo genial. Los ciudadanos están enfermos. Necesitan tratamiento. ¿Se cree esa chorrada? Vale. Vamos a destrozarlo. Hasta luego. No lo sé. Obtuvo los poderes tras el accidente. Una vez lo vi controlar una especie de araña robótica. Las arañas se me han llenado pequeñas. La verdad es que me sorprende. Bueno, una persona nos está ayudando con nuestros problemillas. Gita, elástica, buena, acertando contra sellas. Vale. Uy, esa no me la esperaba. ¿Dónde estáis? Me has menospreciado desde el momento en que nos conocimos. Déjame presentarte lo que me gusta llamar. Tecnoquiesis. Tiene gancho. Me gusta como suena. Vale. Vamos a destrozarlo y... Destrozado. Maniobla suplante. Problemas por el aire. Mantente cerca de Hulk. Todo lo cerca que te deje. Vale. No. Yo me encargo. Mira. Espera. No estás lista. Hasta luego. Bueno, bueno, bueno. Las chicas se han motivado mucho. Viene más. Ya oíste el testimonio del Dr. Valeresta. Los Avengers eran peligrosos. Y yo no fui el que asombró a resolveros. Vale, 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 vale. Vale. Y saltamos de aquí. Que esto va a explotar. ¿Alguna más? ¿Deberías hacer caso a la lógica y la razón? Demasiado tarde. ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡Los cosas estaban ahí! ¡Ah! ¡Espera! ¡No! ¿Cómo estás? Mejor que nunca. Tus sintéticos fueron inútiles. Si hubieras dejado que llegara de Hulk y Khan, el archivo seguiría en pie. Mide tus palabras. Tú ya no pones las reglas. Tú ya no pones las reglas, si no es. Cuando era pequeño, encontré un lobedno huérfano en el bosque, tras nuestra granja. ¿Qué? Mi padre dijo que era demasiado peligroso. Me hizo soltarlo. Di de comer al lobedno. Le puse nombre. Lo veía jugar con mi querido perro Darwin. Me haces perder el tiempo. Creía que si podía instaurar reglas, los límites adecuados, podría canalizar el poder salvaje de esa bestia. ¿Has terminado ya? Unos meses más tarde, mientras cazábamos, el lobedno adolescente se volvió contra mí. Grunía y echaba espuma por la boca. Darwin me dio unos varios segundos mientras pedía ayuda. ¡Para! Mi padre le disparó al loco, pero ya era tarde. Darwin estaba hecho pedazo. George. ¿Lo necesitamos? Lo siento, no sé en qué estaba pensando. Váyanse, los dos. Madre mía. Madre mía del amor hermoso. Qué lío y qué enemigos tenemos más raros. Vale, ve al hangar principal para revisar los núcleos iniciadores. Ok, estamos como Tony. Un poco ya más arreglado. Más aliñado. Jervis, estás igual que siempre. Bienvenido, señor Stark. Te echaba de menos. ¿Estás bien? En pleno funcionamiento. Dame malas noticias. Funcionamos con energía secundaria. Hay daños importantes en el casco. Motores apagados. La... Vienta mal. Es una descripción atinada. Vale, vamos a hacer volar a este pájaro. ¿Perdona? Ima sabe que está aquí. Así que más vale que no esté cuando por fin... No sé qué ha pasado ahí. Pero bueno. Hay que ver por qué no se encienden las turbinas. Será mejor buscar los núcleos iniciadores en el hangar. No sé si quiero enterarme de lo que está pasando aquí. Hola, Tony. Estoy... Ayudando a Bruce con mis conocimientos técnicos. Aquí Phil Sheldon informando en directo de... Vale, vamos a abrir la caja. Un momento. ¿Esto no funcionaba antes? Vale, Jarvis. Cronómetra. 1,04 segundos, señor. Ah. Estoy un poco oxidado. Jarvis, una pregunta. ¿Dónde estaban las bujías? ¿Puede encontrar los núcleos iniciadores en la esquina más alejada de la cubierta inferior, señor? Recibido. ¿No me llevo ningún premio, señor? Te llevas el mejor premio que hay, mi afecto. ¿Qué? Bien. Vale. Por allí... A ver qué es lo que tenemos que ver ahí. Tenemos hasta un coche caravana. Genial. Esto pasaría a una inspección de seguridad, fijo. Creo que he encontrado el problema. Si pudiera... ¡Oh! Claro, los núcleos iniciadores. Esperad, los robots de IMA más avanzados usan núcleos parecidos, ¿no? Si consigo uno, podría echar este pájaro a volar en un momento. Claro, señor. Pero... Alguien tendría que conseguir los núcleos iniciadores. Ya, y ni siquiera tengo armadura. Pero tal vez podría apañarme. Buscaré piezas de armadura sobrantes en el inventario. Gracias, socio. Hola, Tony. Sigo trabajando en la puerta. Pero, ¿puedes ver cómo está Kamala? Habrá desconectado las comunicaciones. Ah, vale. Claro. Ya, todo esto... No debe ser muy fácil de asimilar. Marchando. Vale, no. Aquí está... Os lo voy a explicar por qué no estabais en cámara. Bueno, tengo una partida que no subí, ¿vale? Que también grabé. Era para que no se haga muy aburrido. Pero se trataba de un simulador en el que Kamala... La segunda planta de la antigua zona de tripulación, ¿no? Jarvis, ¿puedes mirar si está ahí? Señor, no hay sistemas de vigilancia en las zonas privadas. ¿De quién fue esa idea tan terrible? Os decía donde Kamala estaba haciendo... Madre. Donde Kamala fue a simular los poderes de Iron Man. ¿Nunca llamas? Yo quería... Pero mi puño no ha... Jarvis, ayuda. Los mecanismos de bloqueo en el área de tripulación del Quimera no están activos. ¿Lo ves? Lo arreglaré. Sí, por favor. Tenemos una reunión en la cubierta de mando. ¿Vienes? Ya lo sé. Estoy ridícula. Sí. Un poquito. Oye... No, no, no. Todos lo estamos. El trabajo es así. ¿No has visto a Thor? Capa con vuelo. Hombreras de las Vegas. Ridículo. Me mola ese... Es un burkini. Me lo compró mi madre. Las musulmanas lo llevamos para hacer deporte y... Genial. Vale, me voy a cambiar ya. Espera, espera, espera. El traje va con tu actitud. Llévalo, orgullosa. Sin miedo. Venga, puedes hacerlo mejor. Eso ya es otra cosa. Vale. Y quizá pueda ayudarte con alguna mejora. Déjame pensar. ¿En serio? Sí. Oh, y si Bruce dice algo... Recuérdale que él solo lleva unos pantaloncitos superajustados. Bruce, la chica está bien. Es dura. Casi hasta me cae bien. Y... Me ríe los chistes. Ya, te va cayendo mejor. ¿Vienes al laboratorio? Ya casi he arreglado la puerta. Señor, por si le interesa, su antigua habitación sigue intacta. Vale, vamos a ver si por aquí podemos ir al laboratorio. Parece que sí. Parece que sí. Aún estás con esta puerta, ¿eh? Bueno, solo tengo que quitar toda la caja de derivación y volver a conectar el... Ah, buen trabajo, colega. No era tan difícil. Hogar, dulce hogar. Si queremos movernos, necesitaremos una fuente de energía alternativa. El quimera se hizo pensando en el terrígeno, pero puedo adaptarlo para que funcione con algo menos explosivo. Estoy escaneando la región. Pero llevará un tiempo identificar las señales térmicas de núcleos iniciadores potenciales. Vamos a ver qué equipo le podemos dar a nuestro querido Stark. Todo lo tiene guay por aquí. Colecciones, habilidades. Vamos a las habilidades. Esta misma. Necesito otra armadura. ¿Dónde hay piezas para reparar la unidad de fabricación? He localizado un buen lugar y he enviado las coordenadas a la mesa de guerra para cuando quiera. La mesa de guerra. Vale. Reparo la unidad de fabricación. Consigo otra armadura y he hecho a volar este pájaro. ¿Vale? ¿Para dónde? Para allá. Vale. Ya llegamos a la mesa de guerra y tenemos que ir a luchar, supongo. Obteniendo datos de red de vigilancia. Vale. Objetivos. Campaña. Vamos a ir por la campaña todo el rato. Aquí y aquí. Búsqueda de blindaje. Misión de campaña. En cuanto a la dificultad del juego, no estoy buscando algo muy retador porque lo que me está interesando es enterarme un poco más de la campaña. Generalmente no me gusta. Ostras. Ya tenemos. Ya tenemos traje. Qué fuerte. Vale. Miembro del equipo de asalto. Uno de... Vale. Cambiar selección. Está menos del personaje. Ahí está bien. Vamos allá. Viajando al destino. Creo que estábamos viajando de nuevo hacia la tierra del señor Stark. Porque no sé si me pareció ver que ponía Yuta. Lo que pasa es que creo que era en otro sitio parecido a su mansión. Donde fuimos a rescatarle. Bueno, rescatarle entre comillas. Y me voy a poder arreglar el Quimera si no me actualizo yo antes. Jarvis, ¿qué tienes para mí? Vale. Es el mismo sitio. Yuta vez. Apropiada para encontrar las piezas para reparar la máquina de fabricación. Lo malo es que está bien protegida. Pero las defensas locales de IMA se han diseñado para un ataque a gran escala. Si voy solo y uso el cañón para cubrirme, debería poder sobrepasarlas y saquear la lanzadera. Es arriesgado. Pero no veo otra opción. Démonos prisa. Actualizando su hand. Que sí, ya lo estoy diciendo. Parece que IMA conoce nuestra intrusión. ¿Qué te parece si la llamamos visita sorpresa? Eso de intrusión nos hace quedar como los malos. Muy bien, señor. Viaje de adquisición. No sé cuánto tiempo permanecerá nuestra presa en su sitio. Recibido. ¿Cuánta potencia de fuego tiene IMA aquí abajo? Da la impresión que bastante. ¿Y cuánto han fabricado con tecnología robada a Industrias Stark tras el A&D? Es imposible saberlo a estas alturas. Posiblemente mucho. El karma no me ayuda. La armadura va genial. Llamarla armadura no es mucho decir. ¡Qué gracioso! Mete picardía a la IA, me dice. Será divertido, me dice. Vale, 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 vale. Nos están dando de lo duro. Ese ascensor va a la plataforma de aterrizaje. Vale. Mira todo esto. ¿Con qué nación piensa IMA entrar en guerra? Esas municiones también son parecidas a sus diseños. Le dan a uno ganas de volarlas por los aires. Vale, damos a darle duro. Ostras, qué mal vamos, qué mal vamos, qué mal vamos. Vale, hay que salir volando de aquí. Vale, hemos recuperado algo de vida. Vamos a machacar a este y ya nos ocupamos de otro. Hasta luego. ¿Qué es lo que tenemos por ahí? Ah, vale, vale, vale. El bichejo volador. Vale. Vamos a bajar. Espero que no me encuentre a 20.000 people down here. A ver, se ve bastante guay. El juego me está gustando. Es un poco a lo mejor algo repetitivo, pero ¿qué puedes esperar de un juego como este? O sea, me gustan mucho más los juegos de una historia que te abarca y tal. Este lo tiene, pero podría ser incluso más épico todo. Porque de momento parece mucho burocracia. Ve aquí, haz esto, haz lo otro. Hay que recuperar, hay que reparar. En vez de, oye, nos están atacando esto, no sé. Es otro punto de vista, supongo. Vamos a empezar a darle a algunos antes de que Ima traiga la artillería. Estoy de acuerdo, señor. El doctor Tarleton no dejaría pasar la oportunidad de bailar sobre su tumba. Gracias, Jervis. Ahora no me puedo quitar de la cabeza la imagen de George haciendo el robot en mi lápida. Disculpe, señor. Si no me equivoco, la lanzadera debería estar más adelante. Bueno, qué sitio tan... acogedor. ¿Dónde narices está mi lanzadera? Escaneando. Han trasladado la lanzadera a una ubicación segura. No podemos llegar antes de que despegue. Podemos y sobrecargo la armadura un 300% y voy directo. Señor, ¿podría usted hasta explotar? Y ese cañón es traicionero. Claro, pero me atrae la velocidad. Hazlo, Gus, y toca algo rápido. Su armadura no durará eternamente. Esta armadura es todo lo que me queda después de que George arrasara a Golden Akers. No voy a perderla. Los guantes hacen ruidos raros. Normal. Acaba de perder un circuito de amortiguación apóstica. Todos los sistemas en rojo. No me digas. Creo que me arden los codos. Siga adelante, señor. Ya, Luis. Esta es mi oportunidad de compensar el A-Day. Ayudar a la chica y, siendo sinceros, jugársela a Georgie. No dudes ni un segundo que voy a seguir adelante. Cuidado. La artillería va por usted. Ahí va. ¿Me he entendido? Está chulo, está chulo. La lanzadera se ha blindado. Usa la energía que queda en la armadura para que yo pueda iniciar un PM cuando me... Cerque. Vale. Veamos qué podemos hacer. ¿Qué ha pasado? No sé lo que ha pasado. De repente íbamos al destino, se paró... ¿Bruce, Kamala, me recibís? Alpe, claro. Bruce está en la sala Harm fingiendo ser... ¿Fingiendo ser qué? ¿Ves? Como que tiene ciertos fallos ahí el audio o algo, no sé. Hay cosas que no me cuadran y no me encajan demasiado, ¿no? O sea, la verdad que ¿qué les cuesta? Bueno, sí sé que les cuesta. Pulir un juego creo que es bastante difícil, incluso más que crearlo, ¿no? O sea, a veces que salga de 10, ¿no? Más porque son sobrecostes y lo que interesa pues es venderlo. Pero realmente pulir un juego que salga de 10 es que de verdad es una inmersión y un... Diferente, ¿eh? Pero bueno, esperemos que en el futuro pues aprendan todas las compañías de estas cosas y vayan apostando más por la calidad. Aunque sé que pues la duración del tiempo de un desarrollo pues va a ser mayor, ¿no? También. Pues nada, aquí jugando con nuestro amiguito Iron Man, viajando al destino... Bueno, ha sido divertido. Tenía ganas de volver a la carga. Sí, señor. Sigue usted en plena forma. Ah, me alegro de que funcione la actualización de halagos. Ahora a ver el botín. Nos ha tocado el gordo, chaval. Esto es justo lo que necesito para la máquina de fabricación. Me alegro, señor. Sobre todo ahora que su armadura actual está... ¿Cómo decirlo? ¿Caput? Eh, ¿ha funcionado o no? Ya decían que esta tecnología me sonaba. Todo se basa en mis diseños. Algunos son casi idénticos. Pues sí que están exprimiendo la adquisición de Industrias Stark. Pensaba que se lo tomarían con más calma. Patrones. Ok, no sé qué serán los patrones, pero ya están construyendo algo. Descifrar patrón, ¿vale? Pues parece que vamos a construir nuestra armadura icónica. Épico. Muy bien. Esto ya me gusta más. No estoy hecho un pincel. Hazme una foto, Jarvis. Muy bien, señor. Ok. Continuar. Y veamos qué hacemos ahora. Vale, colega. Ya estás. Además de la máquina de fabricación, he conseguido reconducir la energía a otras zonas, incluyendo la cámara del inventario. Detecto equipamiento antiguo en su cámara. ¿Debería incinerarlo? ¿Qué? No. No es basura, Jarvis. Son mis cosas. Echaré un vistazo. Como desee. Este lugar ya está empezando a volver a la vida, ¿eh? ¿Quieres que te feliciten? No, no, nunca. Solo hago una observación. Bien. Gracias por ayudar a arreglar las cosas, Tony. Lo ves, no era tan difícil, ¿no? Al Grandullón se le ve un poco molesto. ¿Le pasa algo? Es complicado. Puedo silbar y hacer integrales multivariable de cabeza al mismo tiempo, tío. Pone a prueba. Resumiendo. La muerte del Capi ha afectado a Hulk. Espera, no me digas que el Grandullón está... ¿Deprimido? Inestable. Confundido. Eh, no tan... Centrado. Vale. Estaremos atentos a la situación. Aún no me creo que lo encontraran. Te echo de menos, colega. ¿Cómo me ves, chica? ¿Presentable? No. Encantador. Te has lavado un poco. Y hueles mucho mejor. Uf. Esperaba causar una mejor primera impresión. No, no. Fue buena. Ganaste muchos puntos con el numerito de la armadura chunga. Un momento. ¿Te gusté la primera vez que nos vimos? ¿Qué hay que hacer para caerte mal? Bueno. Tarleton y Monica intentaron secuestrarme. Hulk me persiguió por el Quimera. Y esto... Bruce me sacó sangre mientras estaba inconsciente. Importante lección para el futuro. Ve con gente que no tenga muchas expectativas. Muy graciosos los dos. Vale. Vamos a subir al laboratorio. Vale. Es por aquí. Puede ser. Por aquí. Vale. Almacenamiento de inventario. Vale. Vamos a ver. ¿Ves? No es basura. Sin duda. Estoy seguro de que almacenará muchos más tesoros. Señor, representantes de nuestros amigos de S.H.I.E.L.D. han llegado a bordo del Quimera. La agente Morales está en la cubierta de mando. Quizá pueda ayudarle con las piezas para el Quimera. Genial. Tengo ganas de conocerla. ¿Quieres hacer algo bueno? Dime. ¡Eh, hola! Me han dicho que S.H.I.E.L.D. andaba por aquí. Soy la agente Alisande Morales. Seré tu punto de contacto para S.H.I.E.L.D. en el día a día. Si tienes algún hueco, ven a verme. Hay mucho por hacer. Encantado de conocerte, Morales. He de encontrar piezas para sacar a este pájaro desunido. Quizá pueda matar dos pájaros de un tiro y ayudar a mis colegas de S.H.I.E.L.D. mientras estoy en ello. Y bien. ¿Crees que podrías hacernos un favor con esto? Explosión del sector villano. ¿Nos ayudarás? ¿En serio? Eso sí que va a marcar la diferencia. Ya veremos. Excelente. Necesitamos toda la ayuda posible contra Ima. Gracias. Buen trabajo. Sigue así y a lo mejor empiezo a pegar ojo. Señor, un nuevo representante de S.H.I.E.L.D. se ha unido a nosotros y está en la zona común. Muria nos gritaba desde aquí arriba. Casi lo echo de menos. Vale. Nunca has querido probar otro look. Es el momento. A ver. Vale. De coste tenemos pasta o no tenemos. Vale. Vale. Voy a ver. ¿No quieres financiarme el café? ¿En serio? Vamos. El agente Levine está en el hangar. Si tiene un momento, es probable que pueda ayudarle a mejorar su equipo. Por aquí. Vale. ¿A dónde tengo que ir? ¿Y cómo bajo ahí? Vale. ¿Armaduras? ¿No quieres nada? Pues vale. Bueno. Los escáneres han detectado dos fuentes potenciales de núcleos iniciadores. ¿Cómo que potenciales? Por desgracia, los sistemas de seguridad de IMA impiden determinar cuál es la fuente de las señales térmicas a esta distancia. Vaya. Qué poco me gusta oír eso. Pues a duplicar las posibilidades. Bruce, Kamala, nos vemos en la mesa de guerra. Vamos para allá. Vale, la mesa de guerra estaba por allá. Ya me estoy aprendiendo un poco el quimera, la nave, cómo va. Vale, tenemos nuevas misiones, supongo. Costa este, número de misiones 2. Vale. Esta y esta. Bueno, en principio, vamos a dejar el vídeo por aquí. Vamos a guardar la partida. No sé si hay algún punto o tal, alguna forma de guardarla. Si no, vamos a acceder a la misión. No, no, mira. Lo dejamos aquí. Que tengáis un bonito día. Que estéis muy bien acompañados. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.